A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo tus errores Si Dios, el ser supremo, te perdona Porque la ley terrena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos que aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Musiquita criolla Que vive el amor Que vive el amor Aunque duela, aunque duela a veces Ahí Déjalos que aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste Échale ahí Siempre fuiste y serás tú Parece amor Oiga musiquita criolla Aquí en tu canal favorito Artistas criollos Junto a Patti Altamirano Oiga Patita A los tiempos que nos volvemos a ver Grandes amigos también de la música Desde que tengo use de memoria Sí, sí, no es cierto Patita Mi estimada Patti ¿Desde qué lugar del Ecuador nos visita aquí a la Casa del Requi? Desde la capital de los ecuatorianos Quito ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Eso! Esta tierra bonita ¡Qué chévere! ¡Qué bonito! Del sur de la capital, ¿verdad? Del sur Sureña Desde Guaguita ¡Vecinita! 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 Así es Oiga, qué chévere interpretar Este balcecito es de los clásicos De los que me gusta a mí también Y qué lindo saludamos a toda la gente del Perú Porque bueno, el balcecito Nace desde allá, el balcecito criolla Por supuesto, para toda la gente Ellos nos han dejado ese legado musical Que nosotros como hermanos ecuatorianos También nos gusta interpretarlo y ejecutarlo Por supuesto, mi estimado Requi Como dijo usted, un saludo muy especial Para toda la gente del Perú Allá en Lima En Tumbes En Arequipa En Arequipa En realidad, para todo el Perú Para todo el Perú Que nos están sintonizando Siempre en este canal favorito de ustedes Como lo es Artistas Criollos Oiga, mi estimado Requi Vamos a continuar ¿Qué le parece con... ¿Con qué nos vamos, mi estimada Patita? Vamos con un bolerito Así, corta vena, señores Cruel condena Para todos los amantes de la rocola Y ahora sí ¡Suena Requi! ¡Suene! Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! ¡Qué cruel condena! Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Te apariciaban Entre mis sueños veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Y que suene ese requinto Javier García ¡El Requi! ¡Ay, ay, ay! ¡Víctor Bejalano! ¡Eri García! ¡Germancho! ¡Cantamos! Dice Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! De no besarte De no tenerte Entre mis brazos ¡Qué cruel condena! ¡Qué cruel condena! Ver tu retrato En el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Entre mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Oiga, qué bien También la música rocolera presente Aquí en tu canal Favorito Artistas Criollos Mi estimada Pati Oiga, cómo se siente usted De estar aquí Nuevamente Aquí en la Casa del Requi Interpretando Las mejores canciones criollas Es mi primera vez Así que yo estoy contenta Feliz Ay Dios mío Estoy cantando Danzando Y de felicidad Acaba Acaba ya Desincerarse Que es su primera vez Sí, sí, sí Es mi primera vez Aquí en la Casa del Requi Siempre es la primera vez Se pone nervioso Sí, sí Porque estaba nerviosita Pero ahorita ya estoy ya Sueltita, relajada Estoy lista para dejarme llevar Ay En cuyo caso Bueno, vamos a continuar Mi estimado Requi ¿Cómo se siente usted también? Yo ya no quiero imaginar Ay, nomás ya Hasta ahí llegamos Ay, cito nomás Dios le pague Ve las que está ahí La jefecita está Pero mosca Mosca Mi querida Marielita Precioso Un beso para ella La señora de esta casa Claro que sí Ya no tiene el machete Ahora tiene hacha Y está Chile Oiga, gracias Gracias a todos ustedes nuevamente Por siempre estar en sintonía De este su canal favorito Artistas Criollos No se olviden De seguirse suscribiendo Sigan por favor Invitando a todos sus amigos Enviando esta Compartiendo este video A todos sus familiares A todos sus amigos Y en especial A toda la gente Que está en el extranjero Saludos también para España Saludos para Italia Que próximamente El equipo de Javier García El Requi Estaremos por allá Por Italia Mi estimado Mi estimado Javier España, Italia Aparte de los conciertos Que va a hacer Requi Y sus estrellas Vamos también A grabar artistas criollos Por allá Por allá Por supuesto Así es que vamos a ir Con todo el equipo A grabar artistas criollos En España En Italia También en Suiza ¿No? En Suiza ¿Dónde? En Francia ¿A dónde nos soliciten? En los United States ¿Qué compañero dijo Lucho? Si se organizan Las colonias ecuatorianas Que tienen artistas Nosotros Solo Tienen que avisarnos Para ir Por allá Francia Holanda Italia España Porque queremos también Seguir difundiendo Nuestra música ecuatoriana Por todo Por todo el mundo Dando gracias a ellos Estamos trabajando Junto al equipo De Javier García El Requi Y sus estrellas Con todo el equipo Estamos viajando A todos los lugares A todos los rincones De nuestro Ecuador Y en esta ocasión También ya Se suma todo el equipo De Javier García El Requi Todo el equipo De trabajo A este Su canal favorito Artistas criollos Mi estimada Pati Vamos a continuar Vamos a continuar ¿Con qué canción Vamos a continuar Mi estimada? Un pasillito ecuatoriano Un pasillo precioso Sobre todo Dedicado al amor Esta canción Especialmente Mi padre Le cantaba a mi madre Así que ¿Cómo no recordar Ese bonito amor? O sea Dedicado al amor También También claro que sí Aloha A cantar Entonces ese tema Lindísimo Por favor Apapúchele A su gran amor Mándele una notita De voz Un whatsapp Y dedíquenle Esta canción Como dice Mientras tú vivas Mientras yo vivas Mientras yo vivas Nos amaremos Mejor que ayer Será nuestro idilio cada día Tan tierno y más dulce vida mía Será canción del alma Que canta el corazón Que canta el corazón Será canción del alma Que canta el corazón Tanto te quiero 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 El alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Esto es Ecuador Que no podía Que no podía Que no podía ni un solo instante Vivir sin ti Y así Así con todo el alma Con todo el alma Prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Y aún amarnos mucho más Y que viva el Ecuador Por supuesto Oiga Qué bonita interpretación Mi estimada Patti Oiga Cantando bonito Como siempre lo ha hecho Desde que tengo uso de memoria Digo yo siempre me acuerdo De los artistas Que hemos conocido Que hemos compartido escenario Durante toda nuestra vida artística Oiga Mi estimado Reki Le noto medio nervioso Como decía nuestro amigo El otro día Medio nerviudo Lo que pasa Lo que pasa Es que viendo tanta belleza Me pone nervioso Gracias Disculpará Y de paso nervioso Y eso que hoy día No me maquillé Y eso que hoy día No me maquillé Nosotros como somos Los humildes Estamos acá Los humildes Ya Bueno Humildemente Oiga Esta canción Canción del alma Es una Es un poema Hecho canción Que a mí me gusta También interpretarlo Y también vamos a grabarlo En el disco De Javier García El Reki Y sus estrellas Patti Gracias por haber venido A ustedes Nosotros siempre Estamos contentos De compartir De conocer Sus canciones De conocer Su trayectoria Gracias de todo corazón Y no va a ser Ni la primera Ni la última Que le vamos a tener acá Porque el público Es el que solicita El público Con sus comentarios Nuestros seguidores Son los que dicen Por favor Puedan repetirse Con la artista Vamos a hacerlo Sí, por supuesto Contactos Exacto Justamente Mi estimado Reki Vamos a brindar Nuestros contactos Por favor Sus contactos Mi estimada Patti Para cualquier tipo De contratación Diga Primero que nada Muchísimas gracias Reki Maestro grande De la música ecuatoriana A todo su conjunto A todas sus estrellas De verdad Dios le pague Por ser ecuatorianos De verdad Gracias por ser parte De esta yacta De esta tierra linda Que es Ecuador ¡Viva nuestra tierra linda Ecuador! ¡Qué viva! ¡Qué viva! Eso es Muchísimas gracias Los contactos Los números de contacto Por supuesto Para Patti Altamirano 0995566774 Sumamente facilito Dentro y fuera del país Pueden solicitar La música de la Patti Altamirano Sí, por supuesto Mi estimada Patti Verá Hemos recibido llamadas Cada vez que estamos subiendo videos Este tipo de videos Aquí en esta página De YouTube Como es Artistas Criollos Nos han solicitado Nos dicen Por favor Mi estimado Reki Mi estimado Viejo Lucho Michel Gutiérrez Necesitamos que estén Con tal artista En tal ciudad Simplemente Lo hemos hecho Hemos ido Algunas veces Nos hemos ido También con artistas De este canal Como lo es Artistas Criollos Así es que No se olviden Sigan nomás Mensajeando Sigan poniendo Sus comentarios Desde donde nos ven Desde donde Nos escuchan también A todas partes del mundo En especial Para la colonia de ecuatorianos Que residen En todo el mundo Si tienen presupuestos Llevamos a toditos Los cantantes Que hemos grabado Artistas Criollos Oiga En Artistas Criollos Ya creo que vamos Por los cien y pico videos ¿No? Un poquito más también ¿No? Sí Esperemos Bueno Como lo dije Sí lo hemos hecho Con Artistas Criollos A cualquier parte del Ecuador A cualquier parte del mundo Vamos con Artistas Criollos Mi estimado Solo nos solicitan Los artistas Y vamos todo el equipo Toda la producción Así es Y si toca ir en dos Tres buses Nos vamos Nos vamos Por ahí está la flauta La flota Como los cumpleaños En la costa Ocho días antes Ocho días después Nos vamos en flauta No importa Vamos ahí Bueno Queremos enviar Un saludito también Para toda la gente De la costa ecuatoriana En especial La provincia de Manaví Mi estimado Reiki Que siempre están Sintonizándonos En Artistas Criollos Gracias a toda la gente De Santa Marianita De Manta De Charapotó Que estuvimos por allá ¿No? En Charapotó También estuvimos Por San Mateo También a toda la gente De la provincia de Manaví Gracias por ese recibimiento Que hemos tenido Con Javier García El Reiki Y sus estrellas Vamos a despedirnos Con una canción ¿Con qué canción Nos vamos a despedir? Nos vamos justamente Despidiendo Y diciendo Con este tema El adiós Un albazo De nuestra linda tierra Con cariño Dice maestro Gracias Ecuatoriano Que se respeta Las palmas arriba Que suenen Así En la vida Nunca hay calma El contento Nunca dura Porque en el fondo Del alba Siempre existe Una amargura En la vida Nunca hay calma El contento Nunca dura Porque en el fondo Del alma Siempre existe Una amargura Hay a Dios Que desgarre el alma Hay a Dios Que quite el vivir Amargo como el veneno Terrible es como el morir Amargo como el veneno Terrible es como el morir Así Así En un infierno Los dos Los dos Hemos de penar Tú por no haberme querido Yo porque te supe amar En un infierno En un infierno Los dos Los dos Hemos de penar Tú por no haberme querido Yo porque te supe amar Hay a Dios Hay a Dios Dice la paloma Al separarse del nido A Dios Dice el sugenito Para siempre Adiós 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 Dice el sugenito Para siempre Adiós Adiós Con las palmitas Arriba En casita También Esta es nuestra música Ecuatoriana Senarequi Que bonito De Ecuador para el mundo Música de nuestra tierra Eso es En un infierno Los dos Los dos Hemos de penar Tú por no haberme querido Yo porque te supe amar En un infierno Los dos Los dos Hemos de penar Tú por no haberme querido Yo porque te supe amar Hay a Dios Dice la paloma Al separarse del nido A Dios Dice el sugenito Para siempre Adiós 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 Dice el sugenito Para siempre Adiós Adiós Chao Chao Y que viva el Ecuador Muchísimas gracias Mi estimado Requi Muchísimas gracias A todos los compañeros Michel Gutiérrez Víctor Bejarano Eric García Aquí también a mi compañero Germán Quispe Más conocido como Germancho Javier García El Requi Su amigo de siempre El viejo Lucho Les decimos muchísimas gracias Y también a Patita El Tamirano Patricia El Tamirano Gracias por haber estado En este programa De artistas criollos No se olviden En el próximo video Síganos por favor Activen la campanita Para que puedan recibir Suscríbanse Suscríbanse también Suscríbanse primero Activen la campanita Para que puedan recibir Todas las notificaciones De todos los videos Que estamos subiendo Semanalmente Muchísimas gracias A todos ustedes Y será hasta el próximo video Y no olviden Que los queremos mucho Y los llevamos En el corazón Hasta siempre